Vamos con Molinos Agro. Ha llegado el reporte de sustantabilidad, que bueno, da una especie de orden a que se dedica la empresa en sí. La empresa en realidad exportan cereales, que es el negocio menor de Molinos Agro. El mayor o el más voluminoso es de soja y girasol, sobre todo de soja, porque tiene harina de soja, aceite de soja, lecitina, peles de cáscara de soja, aceite de girasol, peles de girasol, biodiesel, etc. San Lorenzo es la segunda planta de mayor capacidad de moliendo de soja en el mundo, por eso Molinos Agro está entre los máximos exportadores en la Argentina, estará entre el quinto y sexto puesto. Tiene 50 destinos del mundo que abastecen los productos, son uno de los principales proveedores de productos para la industria de alimentación animal, sobre todo en China, con forma del 5% total de la harina de soja que comercializa en el mundo, zarpando desde San Lorenzo. Y participan en el 4% del comercio mundial de aceite de soja crudo y de gomado. Este reporte de sustentabilidad... Ay, perdón. 84. Se dedica también al cuidado ambiental, uso eficiente de recursos, energías renovables, reducción de emisiones, economía circular de residuos y afluentes. El uso eficiente tiene que ver con el... promover el uso eficiente de sustentabilidad de energía y agua en las operaciones, con tal de disminuir el impacto medioambiental del proceso productivo. Por ejemplo, la extracción y consumo de agua se ha reducido en dos años, alrededor de un 20%. Dado por... bueno, está la Fundación Temayken, que es la esposa de uno de los Pérez Compán, ¿no? También Munchis tiene también. Además, concientizan permanentemente a nuestras comunidades sobre el cuidado y el uso responsable de recursos. Energías renovables se usan al 100%. Gracias a esto, desde el 2007 lograron superar más de 30.000 cortes o microcortes de energía que hubiesen afectado a las instalaciones industriales de proceso continuo no diseñados para detenerse abruptamente. El 79% de la generación renovable es de autogeneración, ¿no? Lo hacen a través de PECCON, que es una de las subsidiarias. Entonces, eficiencia energética también, bueno, el uso menor de energía en un año a otro disminuyó un 7%, el consumo también, un 3,6%. La reducción de emisión, es decir, la reducción de dióxido de carbono también se redujo bastante. El índice de dióxido de carbono sobre 1.000 MW utilizados baja de 234 a 229 y baja un 4,76 si se lo toma. Después, lo circular o los efluentes tienen que ver con la economía circular y el reciclado, ¿no? Vamos con los números de Mula. Comienza el ejercicio 20, 24, 20, 25, ya empieza en abril y termina el 31 de marzo del 2025 con un saldo positivo de 21.572 millones, 6,4% mayor al inicio del, como se dice, del 2023-2024. El resultado integral se reduce a 6.317, acá es una especie de compensación respecto a lo que se ahorra en impuestos, lo pagan integral en diferencias de comerciores, por eso se reduce un 66,6. La moneda funcional es el dólar que utiliza, pero hace todo el ajuste por inflación en pesos, por lo cual los cálculos se realizaron con la NIC 29, que es la norma internacional contable de ajuste por inflación. Tenemos en la página 3 los resultados, como dije anteriormente, la ganancia antes de impuestos es 15.000 millones, después se ahorra impuestos, pero acá en el integral lo vuelve a perder por la diferencia de conversión. Pero la ganancia bruta es mayor y la ganancia operativa, es decir, pierde por diferencia de cambio en el hecho de activos financieros que van perdiendo su valor. Aspectos destacados. En la asamblea del 3 del 7, por resultado del ejercicio anterior, queda a disposición las decisiones del directorio, si desafecta un monto para distribución de dividendos de las reservas facultativas, teniendo en cuenta los efectos de conversión para el próximo o para el final de este ejercicio, más que por el próximo. La campaña de maíz de este año se muestra en condiciones adecuadas de humedad, ya que estamos en plena época de cosecha de maíz, y con el estado general de cultivos buenos, tanto en Buenos Aires como en La Pampa, pero en Córdoba, que todavía no está la cosecha, se atrasa por la sequía que está padeciendo. Bueno, vamos a un poco ordenarnos con el tema de la asamblea, porque tal vez no se entendió bien. Lo que se hace en la asamblea, el año pasado, por ejemplo, se repartieron dividiendo, esta vez no, se destinó la totalidad para reserva de futuras distribuciones de utilidades, que puede ser no solo para eso, sino para pagar deudas o lo que sea, por cuestiones que urgen más. Por lo cual, lo que voy a leer así textual, el directorio, se facultó al directorio a desafectar y exponir en una o más veces dicha reserva, como viviendos, en las oportunidades y por los mantes que el directorio considere conveniente durante el ejercicio que finaliza el año que viene, el 31 de marzo del 2025. Después, ¿qué más dije? Perdón. Ah, la campaña del maíz. Bueno, esto lo vemos en los informes que nos da el Ministerio o la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Tenemos que Buenos Aires finalizó la siembra tardía y lo de la segunda en de ganación. A nivel, la cosecha está al 95%. Córdoba, como dije, hay ausencia de precipitaciones que permitió avanzar y finalizar la cosecha de maíz tardía en San Francisco. Y la pampa. Esto lo podemos resumir en la página 27 del Estado General, que en general es bueno, en diferentes, con niveles de humedad adecuada. Ingresos y costos. Los ingresos por actividades organizadas arrojan 613,7 billones de pesos, una suba del 0,6 interanual. Los costos de ventas dan 586,3 billones, un ahorro del 0,9. El margen de BICDA sobre ventas da 3%, el año pasado era 1,1. Después vamos a ver los margen de brutos. Las existencias dan 214,5 billones, subiendo 119,2%. El año pasado habían subido 158%. Esto tiene que ver con los precios de los commodities. Más bien. Porque se tienen menos molienda que el año pasado, pero menor precio también. Bueno, acá vimos que tenemos mayores resultados, tanto brutos como operativos. Y viendo los costos de bienes, los inventarios bajan en sí por principalmente lo que es los precios de los commodities. La facturación por venta de oleaginosas y derivados a partir del puerto San Lorenzo, que es casi el 90% de las ventas, bajan un 0,9 anual. El segmento serial es crece en 15,7. Se factura al exterior del 90,7 del total y suben un 10% interanual. La facturación local baja un 45,1. Participación en sociedades dan un déficit de 56 millones, que tiene que ver con el biodiesel. Y principalmente esta participación en el periodo 2023-2024 da un negativo de 3,64. Hay recuperación en lo que es los resultados de Patagonia Bioenergía Holding, compensado con el déficit de renovo. La evaluación de las sociedades es 2.213 millones, un 3,2% menor a lo que era el año pasado. Bueno, lo que quiero destacar es la ganancia sobre venta, un 4,5 de ganancia bruta contra un 3,1 del año pasado, dado primeramente por mayor margen bruto en oleaginosas. Y lo que es Biodiesel, Patagonia Energía, dio positivo, 149 contra 2,78 el año pasado, así como la rama 2. Y Renova dio negativo, 250 millones, 54 millones. Si vemos en la evaluación de estas tres empresas, más terminado ahí habrán que, Inmat Barrofes, es 2.213 millones contra 2.287 el año pasado. Bueno, el volumen de molienda de oleaginosas y recepción de cereales es un 17,5% más bajo por la sequía del año pasado, más alto, diría yo. Pero un 33,4% menor al 2022-23, esto es más alto. El despacho es de 1,25 millones de toneladas, una baja del 2,9, se quedaron con mucha. El despacho de exterior fue el 87,4% sobre el total, similares a los guarismos del año pasado. El despacho local baja un 19,8. La soja promedio en Chicago da 432,2 tomando el primer trimestre de este ejercicio. Y si tomamos el primer trimestre del anterior, es un 7,6% menor. Esto lo vemos, a ver si lo tengo por acá. Vemos acá, hay una baja tremenda, un descenso de la soja inmenso en Nueva York. En Nueva York, en Chicago, acá tuvo un pico, pero este pico, este pico, este piso es el pico más o menos de lo que fue el año pasado. Bajé los promedios de la serie histórica a 432 en lo que da este año, y en lo que dio el año pasado era 467,50. Bien. 1,43. Después, ¿qué tenemos? Sí, me extraña esto porque no me cierra el número. Claro que haya bajado 500. Claro, porque acá bajé. No, está bien, se bota. Ah, sí, acá están todos los demás. Sí. No, no toca bien el promedio. Perdón por la interrupción. Una cosa con respecto al volumen, la soja, lo que es toneladas de grano destinada a la industrialización, mejora un 24% y el maíz empeora un 8% contra el año pasado. El aceite de soja baja un 53%, el crudo en sí suba un 34%, estos son los guarismos que van este año. Y respecto a molinos en particular, molinos sabros, tenemos lo siguiente. Tenemos un volumen de molienda muy por debajo del promedio, comparado, obviamente que siendo superior a la sequía del año pasado, pero muy por debajo del promedio. Y un volumen de ventas por debajo de los últimos 5 años, con un mercado externo bastante conservador y relectivo, o sea que no repele, trata de exportar lo justo y necesario y un mercado local también bajo. Los gastos de naturaleza dan 43.926 millones, un ahorro del 1,9%, combustibles, energía eléctrica y otros materiales 28,1%, suben de la ponderación, suben un 48,7%. Esto se debe a, bueno, que el aumento de combustible fue mucho mayor que la inflación, sueldos, cargas y sociales suben un 8,6% y ponderan un 24,8% y servicios prestados por terceros bajan un 3,9% y ponderan un 12,2%. Son los subrubros más relevantes de los gastos. Esto lo tenemos acá, bueno, lo que podemos destacar es combustible, energía eléctrica y otros materiales que pasa de 8.312 millones a 12.361 millones. Los saldos financieros suman 7.399 millones, un 77,8% menor el año pasado por brecha negativa en diferencia de cambio. Por ejemplo, la deuda financiera suma 165 billones, 3% mayor desde el inicio del ejercicio, donde la prefinanciación de exportaciones está a una tasa muy parecida, 7.99 contra 8.01, no 8. La posición en moneda extranjera es un negativo de 203,6 millones, reduciendo el déficit en 24,5% por menores de deudas financieras y el flujo de fondos da 11.215 millones, un 87% menor al año pasado por menor aumento de deudas comerciales. Bueno, ingresos financieros, vemos que la diferencia de cambio generada por pasivos, es decir, los ahorros, hay un ahorro, una diferencia negativa de 33.000 millones y la diferencia de cambio generada por activos en un descuento de, o sea, de lo mismo, son 1.400 millones más deficitarios. Los préstamos se incrementan alrededor de 5.000 millones con una tasa de prefinanciación de 7.99 y el año pasado llegaba a una tasa del 8.01. La tasa que deben de interés en obligaciones negociables, tanto para este año como principio del ejercicio, es 2.50, 2.49. Y los préstamos en pesos es 38,7%. Viendo esto, las deudas financieras es lo que hay ahorro en el pasivo, esto lo podemos comparar con el año pasado, que lo tengo acá en la página 20, donde tenemos 315,6 millones de dólares de deuda financiera del año pasado, y este año es una baja importante, casi de un tercio en 133,2 millones. Respecto al flujo de fondos, nos da 11.215 millones contra 86.820 millones, esto se debe por el aumento de deudas financieras en la parte de flujo de efectivos generados para actividades de financiación. Bueno, desde el 6 del 8 hasta el 19 del 8, es el plazo para la aceptación de la oferta pública, que está dirigida a la totalidad de los accionistas. El precio autorizado por tasa balda de la OPA, por cada acción quedó 21.743 pesos. Esto lo tenemos acá, las condiciones de la oferta, está para la totalidad, como dije, y pasa a ser propiedad directa o indirecta de los unidades Rosario, Pilar, Luis, Cecilia y Pablo Pérez Compán, que se quedan con la empresa o fueron los que propusieron esta OPA. Y la tasa BAT-DAR es lo que hizo que, bueno, porque venía con una primera opción de 13 dólares, a lo que sumaba 12.044, muy desfasado con la cotización. Y esta cotización, 20.499, es muy parecida a la que hay hoy, en 21.743,20. Acá también le pusieron esta cifra, que es parecida, después la vamos a ver. La liquidez va de 1.12 a 1.1, parecida, solvencia de 0.21 a 0.29, el valor del libro es 3.015, la cotización es 21.175, como dije, parecida, puede subir más, puede llegar a 21.900 si se acepta la OPA. La capitalización es 1.038, la ganancia por acción es 439,51 y el PER propiedad es 13.6. Una cosa con el PER. Bueno, si lo tengo aquí, en inflación, bueno, tomo la septiembre, diciembre y marzo, y los que no das a 21.175, sobre 1.560, con 17, que es lo que saco actualizando por inflación cada uno de los ítems que saqué en Yahoo Finance. Acá vemos la división entre esto y la cantidad de acciones que son 49.000, 49 millones. Bueno, es todo, no hay nada más. Bueno, es todo, no hay nada más.